Yo tuve la mala suerte de contagiarme y la mala suerte de estar dentro de ese 5% que son graves. Recordemos que hay un 80% de los pacientes que son asintomáticos o tienen muy pocos síntomas, un 15% que se presenta en forma moderada y un 5% que tiene la forma grave con un aumento de la mortalidad muy significativo. Bueno, yo estuve dentro de ese 5% de pacientes muy graves. Inicialmente yo me aislé el 4 de septiembre por contactos con pacientes con COVID. Ante la alta sospecha de contraer la enfermedad, bueno, uno se aísla para cuidados de uno mismo y lógicamente de las personas que están a su alrededor. El 4 de septiembre me aíslo y aproximadamente el 8 o 9 de septiembre ya comienzo con síntomas, estando en casa. Estando en casa comienzo con todo el tratamiento aprobado en ese momento para el tratamiento de COVID, aunque sabemos que no hay ningún tratamiento específico, salvo el corticoide en los pacientes que están muy graves. Mis síntomas inicialmente fueron leves, pero lamentablemente fui empeorando. Dentro de los primeros 7 días ya estaba con neumonía bilateral, en las bases pulmonares ya tenía imagen de neumonía. Por eso es que luego terminé internado inicialmente en una sala común, en una habitación. Me hicieron el tratamiento adecuado para ese momento también. Seguí empeorando, la neumonía empeoró. Y lamentablemente, bueno, terminé en terapia intensiva. En la terapia intensiva hicieron todo lo necesario para que yo tienda a mejorar, todos los tratamientos aprobados, e incluso algunos que son empíricos hasta el día de hoy, pero que se piensa que puede ser útil. Y lamentablemente seguí progresando. Así que terminé en asistencia respiratoria mecánica, el respirador. Estuve 8 días en respirador. Y bueno, gracias a Dios después la evolución fue mejorando día a día. Actualmente estoy en día 60 desde el alta. Y la evolución es bastante buena. Bueno, fue todo, es muy traumático el hecho de adquirir la enfermedad en la forma grave, porque uno tiene síntomas de falta de aire, que van empeorando día a día, sensación de cansancio extremo, tos, espectoración, los síntomas de ahogamiento propio de esa agitación intensa, que a pesar de todas las medidas que se hizo en terapia intensiva, bueno, tenía la progresión de los síntomas. Gracias a Dios me trataron muy bien en terapia intensiva y durante la internación. Y bueno, mi evolución fue buena. Estuve en total internado 22, 23 días en la clínica. Salí con mucha sintomatología, decaimiento, agitación, cansancio, pérdida de la masa muscular tremenda. Pero con fisioterapia y con el tratamiento adecuado salí adelante, tanto es así que ahora ya volví a tareas de lo que me gusta, la actividad física, a correr, estoy corriendo 5, 6 kilómetros, 2, 3 veces por semana, si bien me agito y me canso un poco, pero voy recuperando lo que hacía antes.